Hola a todos, el día de hoy les voy a mostrar algo que los desarrolladores de Arsenal han estado haciendo por varios meses Y bueno, no he visto que ningún youtuber de Arsenal haya hablado de esto, ni siquiera yo había dado ni siquiera una pequeña pista de esto Y bueno, es hoy que quiero empezar a hablar sobre este tema, que es algo, creo que se viene muy importante No es una actualización de Arsenal, no son nuevas skins, no son nuevas armas Es algo diferente que no habían hecho, al menos los desarrolladores de Arsenal no habían hecho Y bueno, como lo habrán visto en el título, o quizá no, están haciendo un mod de Freddy Night Funkin, este juego de las flechitas Y bueno, esto no va a ser en Roblox, esto va a ser en otro juego, van a tener que descargarlo Y bueno, es un mod que va a tener canciones originales que van a ser de Arsenal Y bueno, en este caso nuestro boyfriend sería el delincuente Y nos estaríamos enfrentando contra distintos personajes de Arsenal Y bueno, ya tenemos las animaciones que va a ser el delincuente Que son estas, bueno, cuando está quieto y luego cuando va moviendo las flechitas Y también tenemos la animación de otros dos personajes Que es el personaje, o bueno, la skin de Anarchis y la skin de Brute Que son estas dos que están al lado del delincuente Que van a ser, bueno, los enemigos se podría decir O quizá tengamos algunos aliados Pero bueno, ahora simplemente tenemos las animaciones No hay fecha de salida, no sabemos cuándo saldrá esto No tengo audios de cómo se oiría la voz del delincuente La voz de los personajes, cómo se escucharía la música Así que bueno, en cuanto tenga los audios En cuanto tenga más información sobre este tema Yo les voy a sacar, se los prometo que les voy a sacar Los audios para que los escuchen Y para que sepan más de este tema Y bueno, si tienen la posibilidad de cuando salga descargarlo Bueno, yo les diría que lo prueben Y bueno, cuando salga yo lo probaré para mostrárselos como es Aunque no sea Arsenal Pero bueno, tiene algo que ver con Arsenal, ¿no? Así que bueno, yo creo que este va a ser Bueno, un pequeño paso para los desarrolladores Que van a ser algo distinto a cosas de Arsenal Algo distinto a más skins Algo distinto a más armas Y bueno, es algo que En algo lo que se están arriesgando Puede que tanto trabajo no haya valido la pena Pero puede que sí Pero antes de terminar el video Vamos con los saludos de las personas Que compraron mi camisa o mi pantalón de hacker Que está en la descripción Por si lo quieren comprar Por solo 5 robots Saludos a Hank Saludos a Hudson Saludos a Mr. Petey Saludos a GoldenOficial Saludos a SKX Saludos a Leo Cuevas Y saludos a Arceus342 Y bueno, espero que les haya encantado Hacemos el mismo video Si no estás suscrito Yo no sé qué estás haciendo con tu vida Así que ve a suscribirte ya Y nos vemos Hasta el próximo video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!